Ya te había dicho que nos pasaba a ti y a mí Dicen que su nombre es crisis de tres años y nos hará reflexionar Hasta bueno ha sido así, contigo volver a empezar es pronto para decidir Ahora solo somos hoy, voces de un teléfono Y mientras te escucho estoy, sintiéndote a mi lado amor A veces digo como es, tu cara, tu sabor, tu piel ¿Quién sabe lo que pasará? Ni mi corazón me lo dirá ¿Cómo se hará? ¿Qué desafío? Decirse adiós, cariño mío Yo pienso en ti, tú y más en mí, qué fin extraño este será ¿Cómo se hará? ¿Con qué alegría? Decirle adiós a esta agonía Que si nos duerme juntos, luego solos nos despertará Ahora que ha nacido en ti y en mí, solo un río de melancolía ¿Cuánto amor se habrá tirado aquí? ¿Cuánto amor te pude dar un día? Y yo que sufro tanto aún, rompo la fotografía Se ha acabado, dilo tú, que tiene el valor de terminar ¿Cómo se hará que desafío lo tuyo a ti y a mí lo mío? Después de estar los dos viviendo solo de felicidad ¿Cómo se hará negarse un sí para partirse en dos así? Yo aquí y tú allá, detrás de dos ventanas, de ciudades muy lejanas ¿Cómo se hará, cariño mío? Yo pienso en ti, tú y más en mí, qué fin extraño este será No digas cómo será que desafío ahora lo sé, cariño mío Perdiendo te, perdiendo me, ¿por qué me quedo aquí tan sola? ¿Cómo se hará, cariño mío? Oh, 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 oh Ahora no terminará